Bueno, vamos ahora a entrar al tema de anotación sigma. Utilizamos la letra griega sigma, que es esa toda bonita, esta que está aquí. Y por abajo empezamos con una I igual a M y por arriba ponemos una N. Lo que está arriba se llama el límite superior, es la N. La M es el límite inferior y la I es el índice de la suma, ¿sale? A I se le conoce como el iésimo término, con acento en la E, iésimo término, ¿sale? M debe ser igual a N, porque si se dan cuenta, la M se le va sumando 1, ¿verdad? M más 1, M más 2, hasta llegar a N, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Inciso A, un ejemplo A. Sumatoria de I es igual a 1 hasta 4. De I cuadrada. Pues sería 1, porque empieza en 1 al cuadrado, y luego 2 al cuadrado, y luego 3 al cuadrado, y luego 4, porque llegamos hasta 4, que es el límite superior al cuadrado. Y bueno, pues después habría que hacer la suma. La resulta que la suma es 30, ¿no? Inciso B. Después la suma que nos plantean es que el límite inferior sea 3, y el límite superior es N. Y, espérense, el iésimo término es I. Entonces aquí es 3 más 4 más 5 más hasta N, ¿verdad? Aquí podemos decir si quieren que sea hasta N menos 1. Es el penúltimo término más N, ¿verdad? Si no escribí el último término nada más, escribí el penúltimo. Inciso C. Aquí voy a cambiar el índice de la suma. No va a ser I, va a ser J. De J igual a 0, si no tengo que empezar, M puede ser, en este caso, 0. No tiene que ser una fuerza, ¿no? Hasta 5, que va a ser el límite superior. Y el iésimo término va a ser 2 a la J, ¿verdad? 2 a la J. Y bueno, en este caso, va a quedar como 2 a la 0 más 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. ¿Qué si hacemos la suma nos da 63? Inciso D. En este caso, nuestra sumatoria tiene como índice a la letra K y va de 1 a N. Y estamos sumando 1 entre K. Entonces, sería 1 entre 1, pues es 1, más 1 entre 2, porque es 1 más 1, ¿no? Más 1 entre 2 más 1, 3, más 1 cuarto, más 1 entre N, ¿verdad? Inciso E. Sumatoria de, volvemos a la i, 1 hasta 3, pero, el argumento, también le podemos llamar, de la sumatoria, es i menos 1 entre i al cuadrado más 3. Entonces, sería, fíjense, 1 menos 1 entre 1 al cuadrado más 3, más 2 menos 1, porque me parece que la i va aumentando, ¿verdad? En este caso era 1, ahora es 2. entre 2 al cuadrado más 3, más 3 menos 1, entre 3 al cuadrado más 3. Entonces, sería 0 más 1 séptimo, ¿están de acuerdo? Más 2 entre 9 más 3 son 12, ¿no? Y, bueno, hacemos esta sumita, este quebrado, y resulta ser 13 entre 42. Y, finalmente, bueno, aquí se me fue, ¿no? Bueno, no se me fue, para que quede más claro, es una letra E, ¿verdad? A, B, C, D, E, la letra F. Sumatoria, de i es igual a 1, hasta 4, de 2. Y aquí dirán, ay, ay, ¿qué hago? ¿Dónde está el índice? Bueno, está el índice de la suma, es i, pero no aparece en el argumento. Entonces, quizás estén tentados vamos a poner el 2, pero, pues, no es cierto. Lo que pueden ustedes hacer es imaginarse, aunque no lo haya yo escrito, que aquí está el 1 y a la 0. Aunque no lo haya puesto, aunque no esté escrito realmente, pues, es como si estuviera, porque ya la 0 es 1, ¿no? Entonces, esto sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Voy a poner con otro color. Esto que apunté, ¿no? Que no estaba. El, o, el i a la 0. Entonces, sería 1 a la 0, 2 a la 0. Lo voy a poner aquí antes. Y aquí, 4 a la 0. Ten en cuenta, en todos estos casos es 1, 1, 1 y 1. Es decir, como si, aunque está, no está, ¿no? Porque, pues, vale 1, ¿no? Entonces, el resultado realmente, pues, es 8, ¿no? O sea, si esto es 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 8. ¿Cuántas veces, pues, del 1 al 4? 1, 2, 3, 4. Del 1 al 4. Aunque la i no haya parecido el índice de la suma, se tiene que poner tantas veces como lo dicte los límites inferiores y superiores. El resultado es 8. ¿Ok? Bueno. Veamos. Algo más sobre notación sigma. Ahora, veamos el paso contrario. Porque lo que hicimos fue expandir la retención sigma. Ahora veamos qué pasa si yo tengo, como en este ejemplo, 2 a la 3 más 3 a la 3, chan, 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 más, más, n a la 3. ¿Cómo lo puedo expresar en una sumatoria? Bueno, pues, yo podría decir que es que i, primero le pongo el índice. Si me doy cuenta, lo que cambia es la base, ¿no? Miren, la base cambia. ¿Me vieron? Y el exponente siempre es fijo. Es 3, 3, 3 siempre. Entonces, digo, ah, bueno, entonces, la base es la que cambia. Ahí voy a poner al índice. El 3 es el que se queda fijo. Entonces, vamos a escribir lo bonito. Es i al cubo. Pero i empieza en 2 y llega hasta n. Entonces, ya estuvo. Es de 2 a n y al cubo. Eso es correcto. Pero también lo podría yo escribir del siguiente modo. Aquí es donde se pone interesante. Puedo decir, ok, el exponente sí es 3. Pero voy a cambiar el índice. Voy a usar otra letra. Va a ser j. Y quiero que j empiece en 1. Pero, ¿por qué en 1? Pues porque sí. Bueno, pero si quieres que j empiece en 1, entonces tienes que sumarle a la j 1 aquí. De tal modo que cuando esto sea 1, 1 más 1 sea el 2, ¿verdad? Ah, entonces ya está bien. 2 al cubo, 3 al cubo. Pero vas a tener un problema. Al final, cuando llegues a la n, te va a quedar n más 1. Entonces, tienes que ponerle, contrarrestar ese más 1 que sumaste con este menos 1 que está aquí arriba. De tal modo que el último término, que es n, ya no sea n más 1 al final, sea n menos 1. Y la misma lógica seguiríamos si queremos que ahora empiece en k igual a 0. Está bien, puede ser k igual a 0, le sumas 2 para que la suma efectivamente empiece en 2. No le vas al cubo, pero lo tienes que terminar en n menos 2 para compensar y que termine en n, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo hay varias formas de abreviar una misma sumatoria? Bien, veamos ahora unas, vamos a llamarle como propiedades de la anotación sigma. Comencemos con algunas. Esta es muy importante porque esta se replica en las integrales. Supongamos que comenzamos o tenemos una sumatoria que tiene una constante c y tiene su argumento, ¿no? Donde c es una constante. Entonces, la constante sale de la sumatoria. Solo se queda su argumento, ¿ok? Bien, ¿qué más propiedades tenemos? Bueno, tenemos un catálogo. Si yo tengo igual, ¿no? De m hasta n. Tengo argumentos o iésimos términos, que son una serie de, literal, ¿no? Son sumas y restas, entonces yo los puedo separar. Son separables en sumas y restas. Puedo tenerlo así. Es el clásico divide y vencerás. ¿Ok? Esto nos puede facilitar la vida en el análisis. Otra. Igual, ¿no? De m hasta n. Si yo estoy sumando puros unos, la respuesta va a ser... Ah, perdón. Aquí corrijo, ¿eh? Es si empieza en 1. Disculpenme. Si es de 1n y sumo 1, si sumo muchos unos, empezando con la i igual a 1 hasta n, la respuesta es n. Igual, si comienzo... ¡Qué fea sigma, Dios mío! Si comienzo de 1 hasta n y lo que sumo es una constante, la respuesta es c, n. Otra. Si sumo de 1 hasta n la letra o el índice i, aquí, este... Perdón, no sé por qué saqué la n. Disculpenme, es una i, ¿verdad? Si sumo el mismo índice, obtengo n, n más 1 entre n. Es decir, si quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta un número x que yo quiera, la respuesta se calcula con esta formulita. Otra más. La sumatoria de i es igual a 1 hasta n de i cuadrada es tan larga, esta n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Sumatoria de i es igual a 1 hasta n de i cúbica. Esta es n por n más 1 entre 2, así como esta, pero al cuadrado. ¿Ok? Y hay una propiedad c, que la verdad es que nunca la hemos usado, pero bueno, se las doy porque... ¿Por qué sí? Es que de 1 hasta n el término este término menos el yésimo es igual a a n más 1 menos a 1. Yes. Bien. No es cierto, todavía no seguimos. Todavía no acabamos de grabar. Otra más y ya. Bueno, este ejemplito está muy chistoso, así que pongan la atención. Ejemplo. Tenemos una sumatoria de i es igual a 1 hasta n de i 4i menos 3 y vamos a aplicar las propiedades. Entonces, primero, podemos desarrollar primero adentro. Yo sugeriría. Bueno, pero ¿saben qué? No, espérenme. Me retracto. Este lo vamos a hacer después. Este no me gusta mucho. Entonces, perdón, me retracto de este. Este no es tan interesante. Vamos a hacer otro. Este, bórrenle ahí. Vamos a hacer este que está mejor. Sumatoria de i es igual a 1 hasta n de 3 entre n corchete y entre n al cuadrado más 1 corchete. ¿sale? Bueno, vamos a usar las propiedades. Primero, vamos a desarrollarlo. Entonces, sumatoria de i es igual a 1 hasta n y pues esto más o menos se puede desarrollar de una forma no muy difícil. Así, voy a quitar el corchete. Entonces, me queda 3 entre n cúbica por i cuadrada fíjense como la i es cuadrada la n se hace cuadrada pero aparte hay otra n afuera por eso que es n cúbica más 3 entre n ¿sí? Entonces, más bien desaparecía el paréntesis, ¿no? El paréntesis al cuadrado ¿sale? Después, esto mismo por la propiedad de suma y resta lo puedo separar en dos sigmas. Sigma y es igual a 1 hasta n de 3 entre n cúbica y cuadrada más sigma y es igual a 1 hasta n de 3 entre n ¿sale? Ahora vamos a sacar las constantes ¿sale? ¿Qué es constante? Todo lo que no sea una i porque i es el índice de la suma entonces sale la 3 el 3, perdón y n cúbica disculpenme 3 n cúbica y me queda sigma y es igual a 1 hasta n y cuadrada más más sumatoria no es cierto más 3 entre n sumatoria de i es igual a 1 hasta n y que me queda en su lugar el número 1 ok después para la sumatoria de i cuadrada les recuerdo que tenemos esta de aquí y para la sumatoria de 1 tenemos esta de acá ¿sale? entonces regresamos me queda 3 entre n cúbica por n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 3 entre n por n ok entonces para que no nos perdamos esto de aquí es esto de acá y este de aquí es este de acá bien ahora vamos a acomodarlo de la siguiente forma y van a ver ¿por qué? porque le voy a sacar el límite cuando n tiende infinito a esta expresión no lo había escrito porque no quería meter tantos símbolos pero a todo esto le quiero sacar el límite cuando n tiene infinito que te van a ver por qué entonces tengo 3 ok 3 n n n más 1 2n más 1 y pues creo que pues digo pues esto ya se fue ¿no? más 3 entonces voy a cambiar el color ustedes se acuerdan de sus límites este límite se convierte en 1 este se convierte en 1 y este se convierte en 2 y lo que me queda va a ser un medio por 1 por 1 por 2 más 3 o sea se hace 4 ok bueno utilizamos las propiedades de la notación sigma para simplificar una expresión y de paso sacarle el límite ok y bueno pues con eso practicamos un poco la notación sigma y sacamos unos límites y sacamos este de paso un límite ¿no? utilizando este y ya es todo bueno hasta ahí ¿no?